Y esta es la cruda verdad que viven muchísimos guatemaltecos que huyendo de la pobreza quieren encontrar ese sueño americano, pero al final lo que encuentran es tristeza y muerte. Y en otros casos, deportaciones masivas, como vemos en estas tablas que le estamos presentando. Solo en lo que va del año, vea usted, han sido deportados mayores de edad, hombres 13.945 y mujeres 1.541. Estas personas se arriesgan. Además tenemos también otro dato significativo de los deportados menores de edad. Imagínese el riesgo que estos niños corren, hombres 99 y mujeres 54. Son porcentajes muy altos que en total nos dan esta cantidad de 15.639 personas en lo que va del año han sido deportadas de los Estados Unidos, corriendo el riesgo de esto que acaba de ocurrir en la anterior noche.